Ritmo, sabor A la lacrán tumbando caña, oye colega no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña, a la lacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano, consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña, a la lacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña, a la lacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Desde la laguna de las bandas, pequeños para todas Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda Sigue con los pies el compás Otra vez la nena se paraba